Hace pocos días se estrenó la nueva canción de Luis Fonsi, Nuestra Balada, en el canal oficial de YouTube del Cantante. Y en este poco tiempo el tema alcanza más de 2 millones de reproducciones y casi 2.500 comentarios de sus fans. Pues sin duda la canción es todo un hit para el amor y el desamor. Pero, ¿por qué el público cree que se la dedica a su ex esposa, Adamari López? Todo parece indicar que Luis Fonsi anda con maripositas revoloteando en su estómago, pues recientemente estrenó una hermosa balada romántica con la que partió el corazón y enterneció a otros más por igual. Aunque muchos de los comentarios en YouTube sobre este nuevo temón rondan en torno al hecho de que Fonsi volviera a las baladas. Muchísimos otros más están con el ojo cuadrado, Tras asegurar que esta hermosa canción está dedicada e inspirada en la chaparrita Adamari, con quien se divorció en el año 2010. ¿Será que pensó en Adamari cuando la escribió? Esa canción es para Damaris. ¿Cómo? Ya se puso buena Adamari, hoy le está pidiendo el besos. ¿Alguien más sintió que esta canción se la dedicaba a Ada? Parece escrita para Damaris. Así en hermosa pareja, mmm, esa canción es para Damaris López, completico, jaja. Ay, no sé, pero parece una canción para Damari. Puede ser una locura, pero no hay por qué negarlo. Yo sé que aún recuerda a nuestra balada. Ada, devuélve ese beso a Fonsi, por favor. Fueron algunos de los comentarios que varios internautas escribieron luego del mega estreno de esta canción, asegurando que Fonsi se la está dedicando a la actriz de Gata Salvaje, ahora que ella se volvió a poner tan guapa como cuando estaba casada con él. ¡Ándale! ¿Será que algo de eso es cierto o es que algunos tienen una gran imaginación? Otros más creen que el boricua se inspiró en su historia con su primera esposa para escribir esta hermosa melodía. Y es por eso que la gente escucha en toda la letra de esta rolita el nombre a Damaris López. Aunque dudamos mucho que si estas especulaciones sean reales, el cantante salga a confirmarlas, pues ahora está casado y con hijos. Lo cierto es que para el público este nuevo tema es un regalo de Navidad adelantado, pues para muchos volvió el Fonsi de los años 2000 que hacía suspirar, llorar y enamorarse a más de uno con sus sentidas canciones como Nada es para siempre o Aunque estés con él. ¡No hombre! ¡Cómo olvidar tremendos éxitos! De acuerdo a Radio Los 40 Principales, esta nueva pieza musical es un pequeño adelanto de lo que será el próximo álbum del ex de La Chaparrita, que hasta el momento no tiene fecha de lanzamiento. Sin embargo, con un single podemos escuchar a un Luis Fonsi más romántico que nunca y pidiendo a gritos que le devuelvan ese beso. ¡Ay, ay, ay! Esto se puso candente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad a Luis Fonsi se le haya cruzado por la cabeza a Damaris López cuando sacó esta nueva canción? ¿Será que ahora que la volvió a ver más bella que nunca se arrepiente por ya no tenerla? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Ella y Online.